En un rato más me voy a marchar muy lejos, tengo que partir y llegué tarde a ti Mi anejo tendrás que ver en ti, no puedo más con todas mis fuerzas, un amor así, si ya no me interesa En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste, tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tengo que entender que fue mi deber tener que marcharme, por razas de amor, no sabes mi amor, no puedo quedarte Te dejo con él para que lees lo que a mí me ataban, si quieres también platicar a él lo que me contaban Yo voy a partir dejando una cruz de lo pequeño, si me quedo aquí en un rato más pierdo mis sentos En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste, tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tengo que entender que fue mi deber tener que marcharme, por razas de amor, no sabes mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que lees lo que a mí me ataban, si quieres también platicar a él lo que me contaban Yo voy a partir dejando una cruz de lo pequeño, si me quedo aquí en un rato más pierdo mis sentos Unos dos bonitos aplausos que se escucharon No sabes, no me quedo aquí en un rato más venida Si me quedo aquí en un rato más con lui, yo vengo que creé